Desgraciadamente no han llegado a esta situación, no ha llevado el gobierno de la provincia por el pago en negro del que sufrimos nuestro salario, por las condiciones laborales, por enseñar a emprender, porque no hay una propuesta en serio que satisfaga, porque el salario y la recomposición salarial que han dado en el mes de febrero se ha esfumado. Y bueno, ha llegado el momento que el gobierno de la provincia tiene que hacer una recomposición de carácter urgente para el mes de noviembre y diciembre y empezar a discutir ya el mes de enero del año que viene, pero con un salario en serio, nada de porcentaje, acá no podemos hablar de un salario que la mitad del mismo está en negro. El gobierno de la provincia es el evasor más grande de la República Argentina y a partir de ahí, digamos, si esto no se reforma, va a ser una situación muy grave que se va a ir agravando, disculpe el término, más y más. Ahora, ¿ustedes están pidiendo que ese monto que esté en negro pase en blanco o además de eso también un aumento salarial? Nosotros estamos en una emergencia terrible, estamos bajo la línea de pobreza. Hay 140.000 docentes de la provincia de Buenos Aires que están con un sueldo de sobrevivencia de 2.400 pesos, de los cuales 1.300 es en blanco y 1.100 en el negro. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es ya blanquear todo el salario y a partir de ahí va a dar un aumento salarial en serio, que sea un salario digno que podamos vivir. ¿Cuánto creen ustedes que sería el salario mínimo? Lo primero que estamos pidiendo para el fin de este año, hasta el 31 de diciembre, 3.100 pesos. Después nos juntaremos a partir del 1 de enero y haremos la evaluación de la inflación que sufrimos este año y qué es lo que vamos a pedir. Pero hoy pedimos 3.100 pesos de básico. Lo puede pagar el gobierno porque tiene, le digo que tiene ejecutado, 11.000 millones de pesos, faltan gastar 11.000 millones en educación, que no sabemos dónde están, no sabemos dónde están. Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a recaudar al 31 de diciembre 110.000 millones de pesos. Lo digo despacio, como para 110.000 millones de pesos. El legislativo provincial le dice, tiene que gastar 37% en educación. Si tiene que gastar 37% en educación, significa que hay que invertir en educación 41.000 millones de pesos. ¿Cuánto va a invertir de acá a diciembre, desde enero a diciembre? 30.000. Entonces están faltando 11.000 millones de pesos que no sabe, no sé si lo tiene a la de un pirulero, pero evidentemente para la docencia no se puso. ¿Se dictó la conciliación obligatoria? Mire, la conciliación obligatoria o el engendro ese que quisieron hacer del Ministerio de Trabajo, es tan engendro como lo estoy anunciando, que no fue ni la Dirección General de la Escuela. O sea, la convocatoria no fue el Ministro, no fue el Subsecretario de Educación, que sí que creo que no lo han tenido cuenta. Y la verdad, ustedes los periodistas, seguramente que no escucharon hablar al Ministro de Educación, porque ni él creyó en esa conciliación, porque esa conciliación ya la dictaron en el mes de marzo. Entonces, basta de elementos abortivos, basta de no dejar expresar a los compañeros. Que los compañeros se expresen, y si no quieren que se expresen, si no quieren medidas de fuerza, convoquen a paritarias, no a reuniones para ver cómo están anunciando para el día 10, porque la del día 10 es una reunión que me acaban de informar que va a ser para marcar una agenda. Entonces, la verdad, la solución no va a venir nunca. Así, si seguimos con esos métodos, son métodos abortivos que lo único que hacen o que pretenden hacer es no dejar que se exprese la gente.